Música Nosotros somos gente que siempre ha creído en lo nuestro, somos consumidores locales. Nosotros somos dos emprendedores que decidieron reinventarse, pero también decidimos reinventar la manera que podíamos hacer llegar productos locales de la forma más directa y más constante a muchísimos consumidores del país. Mercado 83 es mucho más que una marca. Somos una comunidad de emprendedores que muchos en media pandemia creyeron que no lo iban a lograr, pero hoy por medio de nuestras tiendas y mercaditos se ven mucho más fortalecidos. Nuestro concepto se ha basado en romper el concepto tradicional de consumo y compra en los centros comerciales más grandes del país. Miles de personas se detienen frente a nuestras tiendas y mercaditos y se encuentran productos honestos, con esencia local y lo más importante, pueden conocer el 100% de su trazabilidad. Hoy en día, Mercado 83 le da una oportunidad de trabajo a más de 400 familias. Y muchos de nuestros emprendedores hoy venden casi un 300% más de lo que vendían antes de la pandemia. Nosotros vemos a Mercado 83 como un montón de puntitos que se conectan, se ayudan y se benefician entre sí. Nuestros programas gratuitos de ayuda al emprendedor, como la Escuela 83, hacen que ellos se beneficien y aprendan temas como redes sociales, diseño, y puedan elevar los niveles de su marca. Actualmente tenemos dos tiendas, una en Multiplaza Escazú y otra en Lincoln Plaza, y tenemos una proyección por el año 2022 de dos tiendas más. Además, contamos con mercaditos temporales en Avenida Escazú, Lincoln Plaza, Oxígeno, Multiplaza Curridabad, durante todos los meses del año. Estamos creciendo más y más. Hoy somos más de 150 emprendedores bajo la familia de Mercado 83, y estamos seguros que nuestra propuesta de consumo local, de consumo responsable cada día va a llegar a más personas y podamos generar un encadenamiento económico mucho más sostenible. Nosotros somos Mercado 83. Somos una propuesta de consumo local, consumo responsable y consumo sostenible. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.